Muy buenas tardes, nos encontramos ya en la recta final de la presentación de la primera prueba en esta selección del Spanish Chocolate Masters con nuestros concursantes en su segundo día. Miquel, te propongo que hagamos un ruedo para ver ya dónde están nuestros concursantes antes ya de empezar la degustación de los pasteles, ¿te parece? Me parece fantástico, pues nos vamos a ver a Carmen, que es la primera que va a tener que salir con sus postres y vamos a ver en qué estado se encuentran, en el box número uno. Vamos a ver a Carmen Rueda en el box número uno, por favor. Vamos a intentar ir detrás del box, por favor. Si molesta a Carmen, es un momento de alta tensión, es un momento muy importante para ellos, son muy importantes. ¿Qué estamos viendo aquí, Miquel? Pues mira, Carmen ya ha puesto, ya ha empezado a emplatar su pastel fresco, fíjate qué escultura, son piezas únicas donde ha usado todas estas técnicas diferentes de la textura que hemos estado viendo que la trabajaba al principio, eso que estaba agujereando poco a poco cada momento y ahora imagino que la terminará pues con estas roquitas de chocolate y terminará de darle el broche final. Tiene que saber, Carmen, que le queda un poco más de 12 minutos y con esos 12 minutos estoy seguro que lo tiene conometradísimo para dejar todo listo y emplatado para empezar puntuales la degustación, que es bien importante en todo concurso. Miquel, que es un miembro del juez, ha justo recordado a Carmen que tiene 12 minutos para presentar su gato a los juez, que se han dicho que son piezas únicas, como pueden ver, que se han presentado en su asiento. Miquel, que es un miembro del juez, ha recordado Carmen que tiene 12 minutos más antes de presentar su un placer a los miembros del juez. Estos son momentos muy importantes para ella. Hay mucha tensión, mucha nerviosidad porque dependiendo de cómo lo hacen y de cuánto tiempo llevaron para terminar lo que están haciendo, tendrán un buen resultado o no. Vamos a ver si te parece lo que estamos viendo en el box número 2 con Sergio Ortiz. Ok, ¿qué estamos viendo aquí, Miquel? ¿Me explicas un poco con Sergio? Bueno, Sergio también está terminando de emplatar su pastel fresco. Fijaros que tiene ya casi casi todo terminado. No sabemos qué le faltará, pero vamos a intentar no molestarlo. Fíjate que volvemos a lo mismo. Cada uno es una pieza única, una obra de arte. Ahí va a terminarlo. Pues bueno, hoy en día los brotes en la bastelería. Si te acuerdas, ayer ya vimos este tipo de flores comestibles, este tipo de brotes. Le dan color, le dan vistosidad. Y para mí, y esto ya es un tema personal, hay que saber utilizarlos con criterio porque no solo es bonito o estético, sino que también tiene que aportar al postre. Y estoy segurísimo que todos los participantes lo están usando bajo estos criterios porque son grandísimos profesionales. Miquel estaba en cuenta de que Sergio está usando estas flores, estas flores que pueden ser usadas, pero es importante que ellos saben cómo usarlas. Estas flores no son solo estéticas, dependiendo de la flora, el sabor va cambiar el sabor de este cake. Miquel estaba justo en train de explicar que el hecho de que ellos meten las flores, son las flores comestibles, pero también hay que saber cómo usarlas. Es algo muy bonito, que da una estética muy hermosa y muy hermosa al dessert, pero hay que saber las utilizar porque, obviamente, estas flores tienen un cierto gusto. Yo desde aquí pido ya que hay mucho público y mucha gente, familiares, amigos. Mamá, hola. Sí, está mi madre, mi padre. También hay familiares de los concursantes. Pido un fuerte aplauso porque están todos muy nerviosos y se están jugando mucho. Gracias. Es un momento importantísimo para ellos porque en unos minutos van a presentar su primera prueba, que es este pastel híbrido siempre inspirado en los sabores del futuro. Miquel, me están preguntando aquí por aquí si sabes el significado de la botella y qué es lo que significa o por qué crees que la ha utilizado. Pues, la verdad, no tengo ni idea y esperemos que nos lo pueda desvelar cuando le demos el micro para que nos presente esta creación. Es una idea, para mí, muy interesante. Seguro que esconde un porqué detrás. Es un formato que es inusual, la verdad. Esta camisa de azúcar, de este manitol, darle esta forma. Así que, seguramente, Sergio tendrá que explicarnos muchas cosas cuando vayamos a degustarlo y qué es lo que quiere transmitir con esta puesta en escena. Bueno, estaba preguntando a Miquel por qué Sergio estaba usando esta forma particular de la botella con esta hermosa color verde. Dice que no es una forma muy útil y no es una forma muy útil para usar en un desierto. Quizás, posiblemente, es relacionado con el hecho de usar ideas sobre el futuro, que es el sujeto de esta competición. Y, después de eso, una vez que vamos a mostrar el desierto a los miembros del juez, vamos a preguntarlo. Y él va a explicar mucho mejor para nosotros. Vamos a ver lo que está pasando en el box número 4. Vamos a ver lo que está pasando en el box número 4. Miquel, ¿qué es esto que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro concursante? Alberto, explícamelo. Tú lo conoces mucho mejor que yo. Pues sí, pero también me tiene, bueno, un poco sorprendido a ver de qué se trata. Entiendo que es esta plataforma para levitar esta tarta. Fijaros que está en suspensión, incluso hasta vibrando. Nos explicará después cómo lo ha conseguido y qué quiere transmitir con todo esto. Fíjate que ya tiene todos los platos terminados. No sé si le faltará algo más, pero segurísimo que tiene un porqué. Aquí las cosas no están hechas porque sí. Todos los participantes se han preocupado, seguro, de desarrollar detrás de cada una de las elaboraciones una idea, un concepto, donde todo vaya al lado de Futuropolis. Bueno, yo veo que aquí nuestro concursante número 4, Alberto Ochera, ha integrado muy bien esta idea de Futuropolis, donde vemos una parte de chocolate que está flotando literalmente. Yo estaba preguntando a Michael por lo que está pasando. Porque hay una especie de pieza de la tarta, esta hermosa pieza, que está flotando sobre un cake. Y podría ser parte de esta idea de Futuropolis, que es absolutamente increíble. No hemos visto esto antes y es muy interesante. Yo quería preguntar a Michael por lo que es. Y él me explica que es una idea muy innovadora, que es muy posiblemente esta idea de Futuropolis, que es el sujeto principal de esta competición de Walsh Chocolate Master. ¿Esto lo habías visto anteriormente, una técnica como esta? Sí, la verdad es que sí, hay que decir que es muy novedoso, pero ya se había visto en algunos sitios esta plataforma que mediante imanes ayuda a editar, pero es muy arriesgado llevar a concurso o algo así, que te funcione. Alberto se ha atrevido, habrá que valorarlo, pero digamos que esta es una tecnología que está presente desde hace muy poco en el mundo. De hecho, son dos imanes que se repelen a través de una fuerza electromagnética. Y es interesante que nos da como presentación la idea de esto de una tarta flotando y todo lo que sea innovaciones son bienvenidas en estas ciudades del futuro. Y por qué no, quizás dentro de poco veremos a Tartas Volando o a menudo cosas que nos van a sorprender. Tartas Volando, esto es sorprendente. Yo sé que para vosotros, los miembros del jurado, quizás esto sea normal, pero para alguien como yo me parece algo sorprendente. Bueno, hay que recordar a todos los miembros del jurado que hay los participantes que quedan cinco minutos para la primera degustación, sobre todo para Carmen, seguro que está en los últimos momentos y va a necesitar saberlo. Le quedan cinco minutos para empezar. Sí, sí. Sí. Vamos a ver lo que está ya terminando de hacer Carmen en el box número uno. Yo pido un fuerte aplauso para Carmen. Vamos a animarla ya en estos momentos tan importantes para ella. Yo invitaría ya a Dani Hernández, presidente, miembro del jurado, a que se acercara y nos explicara un poco lo que está viendo, qué es lo que está viendo y cómo lo llevas. Bien, disfrutando mucho y ya se perfila aquí un poste de varias texturas de, perdón, un pastel del día con muy fresco, muchas texturas de chocolate. Falta el helado, ¿verdad, Carmen? Me parece muy interesante. El chocolate bien aireado, el chocolate dentro, ahora el helado. Bien, pinta bien. Ya empieza a perfilarse la carrera, ¿no? ¿Qué expectativas tienes de este segundo día de hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Estás viendo cosas que te han sorprendido? ¿Gratas sorpresas? Sí, creo que realmente, Miquel, nos están poniendo muy difícil, ¿verdad? Cada vez se va complicando cada vez. Sí, sí, así es. El nivel de los dos días está muy igualado, está muy interesante. Todo el mundo, si os fijáis, ha propuesto cosas bien, bien distintas y es lo que hace interesante este concurso, ¿no? Que las líneas generales están abiertas para que cada participante use su creatividad y nos proponga una propuesta bien distinta, bien diferente. Ok, Miquel, I was just explaining that every contestant is presenting very different things and this is not going too easy to evaluate it. Ok, so we are ready to do the countdown very soon for Carmen. There is one minute left for Carmen, ya 1 minute. A la minute, pour finir, just de mettre la glace sur les assiettes et de pouvoir présenter son gâteau aux membres du jury, procéder la dégustation. Ok, there is one minute left for Carmen. Rueda en el box número 1. Estamos con ella, 30 segundos. Sí. 15 segundos para Carmen, que ya procede a emplatar el helado. Esto es también muy importante porque dependiendo de la temperatura. 5 segundos, 5 minutes left. 4, 3, 2, 1. Done. Time is over for Carmen. Si os fijáis, ahora Carmen está terminando de poner helado. Estos son unos minutos que se le conceden porque es una textura a último momento y seguro que si no, no está el día tal como toca. Pero fijaros que a la que empieza a tener el primer plato montado, tenemos aquí a los chicos que nos lo llevarán al jurado y podremos empezar la degustación. ¿Qué es la distribución? Vamos? Vamos. Vamos, vamos. Vamos. No vamos. Vamos a buscar las matrimáticas. Vamos. Vamos,легuz. del postre de los pasteles de Carmen. Nos acercamos ya al jurado. Así que ahora los cacos de Carmen van a ser distribuidos para que les guste a los miembros del juez. Puedo pedirle atención a la manera en la que el juez analizan, analizan, cortan todos los cacos. Es increíble la manera en que ellos lo hacen. Puedo pedirle atención a la manera en que los miembros del juez analizan las personas que trabajan en un laboratorio, la manera en que los cortes, la textura, cómo los gustan, cómo los proceden a todo analizar de una manera muy específica. No había visto eso antes. Van a ver el modo en cómo los miembros del jurado cortan los pasteles, lo degustan. Es como si fueran científicos trabajando en un laboratorio. Tenemos aquí a nuestra invitada María Cannaval, autora y periodista, una gran conocedora no solo del mundo del chocolate y los pasteles, sino también del mundo culinario en general. María Cannaval es escribir para el mundo, para el VOGUE. Ella está enseñando a la cámara. María Cannaval es una escritora, una jornalista. Ella trabaja para el VOGUE y para el mundo. Ahora, ella va proceder a cortarlo y luego a probarlo. María Cannaval es en train de mostrar el dessert a la cámara. María Cannaval es en train de ver cómo se corta este gato de nuestra primera participante Carmen Rueda. Ella procede a le goberta. Ella le goberta. El jurado está muy concentrado en el test y analizar todo. Los miembros del jurado ahora están realmente concentrados, analizando cada pequeño detalle. Porque esto va a ayudar a la puntuación. ¿Cómo lo ves María? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo lo ves María? El chocolate está muy presente. Tiene un excelente balance de diferentes tipos de chocolate. Hay varias texturas de crujiente, de helado, de frío, un juego de temperaturas. Muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias María. Bueno, yo desde aquí deseo toda la suerte del mundo a Carmen. Un fuerte aplauso para ella. Nuestra mejor energía para ti, Carmen. Carmen, si te quieres acercar por aquí, por favor, a los miembros del jurado y explicarnos en qué consiste tu pastel, por favor. Bienvenida, Carmen. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Bien. ¿Tranquila ya un poco después de haber presentado el pastel? Sí, este sí. ¿Nos quieres explicar un poco qué es lo que has hecho? ¿Cuál era tu intención? Pues, como se llamaba pastel fresco, lo que he intentado es buscar de un producto que aparentemente no es fresco, he intentado buscar esa parte. Para ello he utilizado diferentes técnicas y diferentes recetas muy específicas para conseguir exaltar el sabor del chocolate. He hecho una rueda de chocolate aireado que nos da todo el sabor del chocolate, pero no lo hace pesado. He hecho una mousse de chocolate que se deshace lentamente en la boca, pero luego te deja el retrogusto del chocolate de fondo con un bizcocho de chocolate. Y he hecho un helado de chocolate a la Thermomix como cosa más especial porque quería resaltar todo el sabor del chocolate sin necesidad de añadir aire extra para que fuese algo más fuerte. Básicamente. Gracias. Muchísimas gracias. Carmen, un fuerte aplauso para ella, familiares y amigos que la estáis acompañando. Vamos a ver ahora a nuestro concursante en el box número 2. Tenemos a Sergio Ortiz. ¿Me acompañas, Miquel? Vamos a ver a nuestro segundo contestante, Sergio Ortiz, que está en el box número 2. Vamos a ver que Sergio hoy viene a hacer. Es muy bonito, es realmente muy bonito. Es hermoso. Nos anuncian que ya lo tienes listo, Sergio. Sí. Pues muy bien, vamos a proceder a hacer la distribución del pastel de Sergio, que es totalmente cautivador esta presentación. Me gustaría que pudieras ver las caras de los miembros del jurado, porque realmente parecen científicos de laboratorio. Yo estaba diciendo que me encantaría ver las caras de los miembros del jurado, porque son muy concentrados. Y es como si estuvieran trabajando en un tipo de laboratorio. Es increíble la manera en que ellos analizan cada pequeña cosa que me gustaría tener en su mente, para saber qué y cómo piensan. Porque obviamente no analizan como las personas normales hacen. Cuando digo normales, es alguien que no está trabajando en eso. ¿Quieres explicarnos un poco lo que has hecho hoy, Sergio? Claro que sí. Nosotros, en principio, hemos pensado en el tema de Futurópolis, en una ciudad autónoma, independiente, que usa energías renovables. Y en este caso, lo que hemos hecho es intentar plasmar un poco la desidia humana con el tema de la gestión de residuos. Y cómo la naturaleza, al fin y al cabo, nos da una lección usándolo como soporte vital de donde nace la vida. La base principal de lo que estamos presentando hoy aquí es, sobre todo, una ciudad muy fértil, donde nace la vida por todos los rincones. En cualquier acero o cualquier bordillo te nace un brote. Y, bueno, en este caso tenemos una botella rota que se ha tirado malamente y donde cae una espora, un poco de agua y nace la vida. Así que, en un principio, tenemos una concase de tomate, que le aporta un poco de frescura. Le hemos metido unas ganas montadas de chocolate con leche y gana, de gana, perdón. Una mousse de frambuesa y un dacuaz de aceite de oliva y barbequina y alto el sol. Me parece muy bonito, muy poético. Un fuerte aplauso para Sergio. Una lección a la vida, a la naturaleza, como partir de una botella que podría ser de la basura, nace la vida, ¿no? Con esta naturaleza que hay en el interior, con estas flores, con estos brotes que vemos dentro. Sergio ha explicado que podría ser una especie de botella que podría ser encontrada en rojo. Entonces, dentro de esta botella hay vida. La vida que está representada por la naturaleza con estas flores. Así que, de la rojo, de algo que podría ser reciclado. Este es un sujeto que podría ser relacionado también con las flores. Este es un sujeto en esta competición, este es un sujeto importante. Así que, dentro de esta botella, que podría ser reciclado, hay vida. Y ahora podemos ver cómo nuestro journalista, María Canabal, está captando y probando. Vamos a preguntarle cuál es su opinión. Muy sorprendente combinación. Muy bien la mezcla del tomate por el frescor. Ese punto que también queda el aceite. El bizcocho está jugoso. El chocolate está muy bueno. Es divertido. Está muy rico. Sí. Muchísimas gracias, María. Ok. María, un fuerte aplauso para Sergio, por favor. Se lo merecen estos chicos. Se lo están jugando hoy en la selección española de World Chocolate Master. María estaba diciendo que es una idea muy original. Muchas gracias. Y muy divertido. Muy divertido. Sí. Y, muy bien. Sí. Art En el box número 3, Abraham Balaguer. Tenemos en el box número 3 a nuestro tercer concursante, Abraham Balaguer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, hola, María. Muy fresco, sí. So, María has explained that it's very in harmony, very fresh, because there are flavors that have never been used before, like the avocado. And now there are three more minutes left for the next box for the fourth contestant, Alberto Ocherá. Estamos aquí ya terminando la primera etapa, que es la presentación de este pastel. Vamos a ver lo que está haciendo Alberto. Muchísimas gracias, María. Tenemos aquí Alberto Ocherá en el box número 4. As you can see, there is an amazing cake in which we can see a piece of chocolate which is moving and floating constantly. This is, for me, surprising and amazing, a technique that I never had seen before. Parece ser que han utilizado un imán para que este chocolate flote. As you can see, there is an amazing cake. Vamos a ver la distribución del cuarto postre de Alberto Ocherá. Quedan 30 segundos. Le ha sobrado tiempo a Alberto. Procedemos a hacer esta distribución del postre de Alberto Ocherá. Fijaros que ya ha terminado con su postre y él ya continúa haciendo otras cosas. No sé si ya está trabajando en su snack to go o lo que será la pieza artística, pero él no se para. Sigue aprovechando el tiempo y pensad que estos chicos no van a parar ni para comer. Van a estar todo el día dedicados al concurso. Un fuerte aplauso para Alberto, por favor, que viene aquí a explicarnos su postre. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, por ahora bien. Por ahora bien, ¿no? Por ahora sí, dentro de un rato veremos. Bien, ¿nos quieres explicar en qué consiste tu postre? ¿En qué te has inspirado? ¿Cuáles son los sabores del futuro que has utilizado? Vale, pues como su nombre bien dice, Sweet Salad, nos hemos inspirado en una ensalada, ¿vale? Como si fuese, creemos que en el futuro todos tendremos nuestro propio jardín o nuestro propio huerto de autoabastecimiento para poder comer todo súper fresco, ¿vale? Entonces hemos utilizado, pues desde el cefir caramel, marinándolo con una sal negra, tenemos un gel de vinagre, hemos puesto un caramelo de miel de lavanda con unas flores de romero súper frescas y flores de lavanda con nosotros germinados y naranja muy, muy fresca. Finalmente, el sistema de este postre es, primero nos comemos el stick que buscamos que estos sabores vayan saltándonos en la boca, apareciendo uno detrás de otro porque va tapando uno al otro. Y luego, finalmente, tenemos la sopa de cabra que la beberemos y nos lavará todo lo que es la boca. Al ser un sabor tan ácido, nos dejará la boca limpia para el siguiente plato. Yo pido un fuerte aplauso para Alberto, muchísimas gracias. Toda la suerte para ti y el resto de tus compañeros, si os lo merecéis. Vemos ahora a María Cannaval cómo procede a hacer el corte. Es muy técnico lo que Alberto ha explicado, pero en realidad dijo que ha sido inspirado por el hecho de un jardín, como si hubiera un jardín en esta caca, con la idea de que en el futuro, quizás podríamos crecer nuestros árboles en el jardín. Esta es una idea que podría ser relacionada con los árboles de comida, este tema que es tan importante en esta competición. Alberto viene justo nos explicar. Ahora, yo voy a preguntar. Vamos a ver la crème. Bueno. Bueno. Entonces, yo estaba diciendo que Alberto nos explicó que, que se inspiró la idea de una salada, como si hubiera un jardín, porque en un futuro, podríamos hacer pousar nuestros propios vétales, nuestros potagers, en un jardín, en la casa. Es una idea que puede ser ligada con la idea de Futropolis, un sujeto muy importante, el sujeto del World Chocolate Master esta año. María, ¿qué te parece el pastel de Alberto? ¿Qué nos puedes decir? Estéticamente es muy bonito. La presentación, además, con un juego de equilibrio, es estéticamente lindo. Y después hay una gran cantidad de ingredientes. Entonces, es como un juego de artificio, porque en la boca llega una cosa, después otra, después otra. Y es cierto que las hierbas, la lavanda, es muy variado y muchas cosas. Felicidades. Muchísimas gracias, María. Un fuerte aplauso para Alberto. Terminada ya la fase de la primera prueba de las tres que nuestros concursantes tienen que presentar para la final del World Chocolate Master en España. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los miembros del jurado. Sí. 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 No, no, no. No. No, no. que va a ser muy elaborado, pero que podemos comer al salir de la oficina. Ahora les voy a dar la próxima reunión, que va a ser a 2.30, en la que vamos a poder ver a nuestros contestantes preparando la próxima reunión, que va a ser este snack. Vamos a ver a los participantes. A dos y a dos minutos, yo les doy un rendez-vous aquí en Facebook Live. Vamos a ver a los participantes en preparar la siguiente reunión. La segunda reunión, que consiste en un snack, un snack to go, que puede ser muy sofisticado, muy elaborado por los profesionales de la Patisserie, del mundo del Chocolat, pero que puede ser mangado en la oficina. Muchas gracias, hasta las dos y media.